Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Hola, muy buenos días. Yo soy Edna Hernández y le doy una cordial bienvenida a este su programa. El día de hoy, el antoruchismo del Estado de México realizará cuatro concentraciones masivas en plazas de Toluca. Mañana le tendremos los detalles. Mientras tanto, vamos con la información del día de hoy. En el Estado de Puebla, antoruchistas se manifestaron frente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para solicitar la reparación de 15 calles en tres colonias. Vamos con más información con nuestra compañera Diana Vázquez. Una comisión de 200 antorchistas se apersonó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para solicitar la reparación de 15 calles en tres colonias, que por la temporada de lluvias han quedado intransitables por el mal estado en el que se encuentran. Todos nosotros sabemos lo duro que es vivir en calles donde en cada periodo de lluvias tenemos que batirnos en el lodo. El líder antorchista al norte de la capital, Benito Esteban Casillas, dijo que, previniendo este panorama, desde hace cuatro meses solicitaron al titular de esta dependencia, José Felipe Velázquez Gutiérrez, la reparación de estas vialidades, pero no se ha resuelto el problema. Tras varias horas de espera se estableció una mesa de diálogo entre ambas partes, donde los funcionarios de esta dependencia se comprometieron a dar mantenimiento a estas 15 calles antes del próximo 17 de julio. Van a mandar la brigada de bacheo para el día miércoles, que también hace falta allá en nuestras colonias, y van a checar también la calle de la escuelita de ahí de la primaria, la Luis Córdoba, que ven que se encharca muy feo, que parece laguna, y el compromiso es que sí, compañeros, que para estos días van a ver de dónde sacan una y la van a mandar para nuestras colonias. Los inconformes pertenecen a las colonias Independencia, 2 de Marzo y Luis Córdoba, siendo alrededor de mil familias afectadas al norte de la Angelópolis. Informó para Antorcha TV, Diana López. En el siguiente reportaje le mostramos cómo Antorcha ha ido construyendo Michoacán. Las necesidades de la gente pobre de Michoacán requieren ser satisfechas de manera eficaz. Sólo unidos fraternalmente y luchando, lograrán solucionar de raíz sus problemas. Con estos ideales, el movimiento antorchista en Michoacán ha impulsado a la construcción de importante infraestructura de diversos tipos, que beneficiará a las masas populares para que no haya imágenes de carencias como las que vemos. Antorcha Campesina no trabaja desde un escritorio, desde una oficina. Sus activistas platican con los campesinos y colonos, los reúnen, les explican los propósitos de la organización, tratan de recoger sus problemas, de organizarlos y hacerlos participar en las luchas en general encaminadas hacia el beneficio de sus comunidades. Algunas de las obras más notables se encuentran en la unidad deportiva Wenceslao Victoria Soto. Actualmente, se cubre de pasto sintético la cancha número 1. Como usted puede ver, el trabajador está terminando ya de colocar el pasto. De igual manera, está en pie la obra de la pista de tartán. Una vez que se termine el empastado, se iniciará la renovación del tartán, además de las obras de conducción de agua pluvial que ya están en pie. Esta es una vista por el lado oriente de la alberca semiolímpica La Antorcha. Contará con gimnasio, vestidores, regaderas, sanitarios, jacuzzi, salones de reuniones, de usos múltiple, cafeterías con vista a la alberca, rampas para discapacitados, elevador, el cual ya está listo para montarse, oficinas, etc. Cabe mencionar que este espacio contará también con aire acondicionado. Los activistas del movimiento antorchista son gente que está dedicada de tiempo completo su trabajo de organización, educación y gestoría de los problemas de los estratos marginados de la sociedad. El método de trabajo y desarrollo que los antorchistas aplican está destinado para todo lo que sea necesario para obtener una mejor educación, la salud, el abasto, la vivienda, las fuentes de empleo. Cuando hay problemas agrarios, también los atiende, pero, de manera prioritaria, Antorcha se ha dedicado al desarrollo de las comunidades. En esta toma, el espectador podrá darse cuenta del tamaño que tiene este espacio aproximadamente. Camino a la cancha número 3, se puede ver la estructura metálica de las gradas que tendrá y justo a la derecha se aprecia perfectamente la otra estructura metálica que cubre las canchas de básquetbol con piso epóxico. Esta es la cancha número 3, que ya está lista para recibir su alfombra de pasto sintético, como también la tendrá la cancha número 2. El Teatro de la Antorcha, que ya empieza a levantar su mole de cíclope, dará cabida a más de 1.200 espectadores y contará también con amplios sanitarios, salones de conferencias, oficinas, áreas y salones diversos, y el teatro contará con un moderno sistema de ingeniería para sonido y tramoya. Con estas construcciones se dará un servicio cultural y deportivo del que siempre ha carecido una de las zonas más pobres de Morelia, pero ahora ya tiene una clara y bien fundada esperanza de que su situación comenzará a cambiar con el impulso del antorchismo que pone a su servicio todos estos bienes. La gente con la que los antorchistas trabajan no conoce a la organización por su propaganda o sus membretes, no tiene la idea de que Antorcha es algo abstracto, superior y alejado de ellos, sino que conocen a los antorchistas de carne y hueso, por sus obras, que todos pueden tocar literalmente. De igual forma se realizó una expansión en la carretera Opopeo-Tacámbaro. La millonaria inversión fue durante mucho tiempo gestionada por los antorchistas de esa región hasta llegar a los resultados. Se logró también la pavimentación del Boulevard de Acachó en Carapan en su primera etapa, beneficiando así a los más humildes de la región, mientras que se espera que la segunda dé inicio este año. Hay que mencionar también que el Colegio de Bachilleres de Carapan continúa con su avance en las instalaciones del plantel. Con esto, los alumnos pueden aspirar a estudiar de una manera más digna. Estos son algunos resultados que muestran cuán efectivo es el trabajo del pueblo organizado. Y ahora vamos con nuestro compañero Eduardo Gómez, que tiene la información más relevante del país. El país en corto. Integrantes del movimiento antorchista en la capital se manifestaron frente a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional debido al desacuerdo e incumplimiento del partido al no tomar en cuenta esta organización dentro de una planilla que conformará el equipo del alcalde electo de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. Habitantes de diversas colonias de la periferia de Acapulco realizaron el día de ayer un mitin en el acceso del Ayuntamiento Municipal con el fin de solicitarle al alcalde Luis Walton Aburto una pronta solución a sus semanas planteadas en el plego petitorio 2013. El miércoles pasado, una comisión de antorchistas de Miguel Alemán acudieron a la Secretaría de Salud con el fin de conseguir una audiencia con el secretario de esta dependencia para solicitar la construcción de un hospital en su comunidad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arremetieron con lujo de violencia a transportistas agremiados al movimiento antorchista, denunció el dirigente estatal de Coquitlán, Iscali. Hasta aquí con la información, yo los espero mañana aquí en Antorcha TV. El antorchismo zacatecano festejará 21 años de trabajo y lucha organizada. Más de 12 mil antorchistas del Estado de Zacatecas se reunirán el próximo 21 de julio en la Megabelaria para celebrar 39 años de trabajo y resultados que el movimiento antorchista ha llevado a cabo con el pueblo humilde zacatecano. Osvaldo Ávila Tizcareño, líder antorchista en la entidad, informó que ya se trabaja en los preparativos del evento, al que asistirán habitantes de aproximadamente 22 municipios en donde el movimiento tiene presencia. La multitudinaria concentración demostrará la fortaleza de la organización, que próximamente estará cumpliendo 40 años de existencia y que ha sido la opción del pueblo pobre de México para luchar por una mejor distribución de la riqueza social en nuestro país. Esta última como la fuente primaria de los males que aquejan a la nación. Así lo dio a conocer Ávila Tizcareño para este medio informativo, en donde recalcó que el evento tiene como objetivo exponerle a los zacatecanos que Antorcha es el brazo solidario y el esfuerzo del ingeniero Aquiles Córdoba Morán, que desde siempre se ha puesto a luchar por la distribución equitativa de la riqueza social. Por último, dio a conocer que el evento estará abierto al público en general, en donde se presentarán cuadros de baile, grupos de danza, música y poesía a cargo de las compañías culturales del movimiento antorchista. Gracias a las gestiones del movimiento antorchista, habitantes de Holpechen se beneficiaron con el curso de tejido de hamacas y corte y confección. Cerca de 200 mil pesos fue el monto total que el movimiento antorchista de Holpechen logró para beneficiar a 42 mujeres y hombres que se integraron en los cursos de hortido de hamaca y el de corte y confección logrados a través del programa de autoempleo del Servicio Nacional de Empleo. Con lo que los becarios aprendieron y mejoraron el tejido de hamacas, elevando así su adiestramiento para la fabricación de estas artesanías que son muy usuales en la zona maya ya que es utilizado para dormir. Cada participante elaboró dos hamacas completas e inició una tercera. El material se les obsequió como parte del programa, además que cada uno recibió la cantidad de 3.200 pesos. El pasado fin de semana se clausuraron los cursos que se impartieron durante dos meses en las comunidades de Pachuix y Crucero de San Luis en el municipio de Holpechen. La instructora Ana Laura Pérez Novello agradeció a los participantes por su empeño, pues mostraron un gran interés en aprender y agradeció también al movimiento antorchista por haber logrado este curso. En el evento de clausura estuvieron presentes el representante del movimiento antorchista Sebastián Navarramos y la presencia del alcalde del municipio, Alonso Pacheco Ucan, y el diputado local Jesús Quiñones, quienes felicitaron a las mujeres y reconocieron el trabajo de Antorcha Campesina en beneficio de los cheneros. Esto fue todo por hoy, es un gusto que me haya acompañado en una transmisión más de Antorcha TV. Le deseo que tenga buen día. Antorcha TV Periodismo Crítico Periodismo Crítico Periodismo Crítico Periodismo Crítico